En mi lara querido, doblando en quibor, hay un pueblito que se llama Cubiro, su clima siempre frío, sus sembradíos tan semejante a mi terruño andino. Allá tengo una guara que es fragancia de la más linda flor. No sé cuándo suspiro, si es por Cubiro o es por mi amor, pues yo dejé perdido, allá en Cubiro, mi corazón. En mi lara querido, doblando en quibor, hay un pueblito que se llama Cubiro, su clima siempre frío, sus sembradíos tan semejante a mi terruño andino. Allá tengo una guara que es fragancia de la más linda flor. No sé cuándo suspiro, si es por Cubiro o es por mi amor, pues yo dejé perdido, allá en Cubiro, mi corazón. No sé cuándo suspiro, si es por mi amor, En mi lara querido Pasando vivo Hay un pueblito Que se llama Cubiro Su clima siempre frío